¡Suscríbete al canal! Tengo un televisor pequeño, que de vez en cuando me llena la casa de gente alegre que se ríe de cualquier cosa. Tengo también un ficus, de grandes hojas carnosas que parecen abrillantadas con cera, y que riego cada cinco días y al que le hablo cada tres. Cada quince días hago las dos cosas a la vez y luego salgo a la calle. Recorro las primeras travesías a buen paso, busco una plaza, me quito la chaqueta y me siento en un banco pintado de azul. Y espero. Estoy seguro que en cualquier momento una mujer rubia o morena se sentará a mi lado. Y después de una breve conversación y de un intercambio de miradas, queda rendida a mis pies y se transformará en mi novia. Al menos no será por una semana, eso sería lo mínimo. Aunque a decir verdad no entiendo mucho de mujeres y mis amigos me toman el pelo por ella. En realidad pienso que no entiendo mucho de nada y tampoco tengo muchos amigos. Solo sé que me llamo Juan H. Estoy esperando a la primavera. Tengo el ojo izquierdo más grande que el derecho y algunos creen que tengo algo de cefalófodo en la mirada. También sé que hace un buen rato escuché el campanario de la iglesia y conté siete campanadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Estoy seguro que eran las siete. ¡Quiero mi reloj! ¡Arte a las ocho menos cuatro! Por raro sucede. Pero al menos, por ahora las manecillas del reloj avanzan siempre adelante. ¡Vamos, dos, tres, tres, tres! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Así es, Doroteo. Mi vida parece el guión de una película donde se llame. Entonces se oye un ruido, un grito ahogado, un reloj y una campanada. Y de inmediato el hombre camina por la habitación y dice a su mujer que algo raro sucede. Y enseguida bebe un poco de té, enciende la radio y se pone a bailar. ¡Ahhh! Algún brano está pasando, Doroteo, algún brano está pasando. Algún brano está pasando. ¡Ven! Algún brano está pasando. Algún brano está pasando. ¡Ahí está, David! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Pero non vos acordades que tiñamos que facer outro número? Que? Que non acababa aquí, tiñamos que facer outro número. Oh, no, me la tocaste así. Oh, yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. Escúbete. No dicen nada, del golpeo. No dicen nada. Quédate donde estás. No te muevas. Será mejor que nos hagas todavía. No se mea alguna. Solo ruido blanco. Quizás nadie nos ve. Quizás... Quizás yo mismo he puesto esa cámara para dar cuenta de mi vida. Tal vez no ha habido la catástrofe. O sí. Yo soy el único superviviente. Soy... Juan H. El último superviviente. Soy Juan P. El último hombre. Soy Juan M. El hombre de color. Soy Juan Munamuno. Soy Juan Munamuno. El hombre que tiene la coña como limón. ¡No! Soy el último hombre en la tierra. Soy el último hombre en el limón. Soy Juan M. Soy el último hombre. Soy el último hombre en Everts de la noche. Soy Juan M. Olvado el cuarto de la noche. Estas percibiendo la noche. Por lo tanto, estaría siempre en la noche. No podríamos irnos a la noche. O no hay nadie, o solo soy Juan Telen, a quien todo el mundo piensa que le falta un tornillo, y que tiene el brazo derecho más largo que el izquierdo. Soy solo un monstruo. Un monstruo más en un mundo lleno de monstruos de todas las especies. ¿A quién puede importarle que mis ojos cambien de color? ¿A quién puede importarle si estoy vivo o muerto? ¿A quién puede importarle que tenga algo de cefalopodo en la mirada? ¿O que la mujer que amo sea solo un flexo y una madre? Deberíais estar felices. ¿Y si no tendré hijos? No hay ya suficientes monstruos en este mundo. Yo solo quería que llegara la primavera. No hay más. No hay más. Gracias por ver el video. 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 Gracias.